Y ahí te va, Mario Aguilar, Uroza Martín Pérez Y ahí te va, Mario Aguilar, Uroza Martín Pérez Y ahí te va, Mario Aguilar Y ahí te va, Mario Aguilar Y ahí te va, el enamorado con sus teclados Y pura familia Oliveira Y échale Y ahí te va, Mario Aguilar Y ahí te va, Mario Aguilar, Uroza Martín Pérez Y ahí te va, Mario Aguilar, Uroza Martín Pérez Pérez Y ahí te va, Mario Aguilar Y ahí te va, Mario Aguilar Y ahí te va, Mario Aguilar